Bienvenidos de vuelta a Panorama, en la zona conocida como Tamchillacu, esto es en la provincia de Mainas en Iquitos, se viene produciendo una tala de árboles sin límites, empresas que sin autorización alguna vienen talando que según ellos de manera especial han conseguido la titularidad de enormes hectáreas de bosque en los que se supone pueden hacer lo que quieran, aprovechando vacíos legales, además de todo el abuso y la prepotencia que estos empresarios ejercen contra los comuneros de la zona. Todo eso pasando en la provincia de Mainas. Vicky Zamora y Cristian Loaiza llegaron hasta ahí para traernos el siguiente reportaje. Miles de kilómetros de bosques agonizan en nuestra selva peruana. Mira esto, no se puede ver el fin de este terreno, solamente se ven hojas secas y troncos secos, no podemos vislumbrar el inicio. En el último año, más de 2.000 hectáreas de árboles han sido talados sin ningún tipo de control. Conforme uno va avanzando, va encontrando no solamente el terreno, así como lo vemos, sino más árboles, más troncos, más destrucción por la mano del hombre. ¿Cuál es el nombre de la empresa que está haciendo esto, que está talando estos árboles? No sé que la empresa se llama este cacao, cacao del Perú. Nuestra Amazonía, considerada una de las siete maravillas naturales del mundo, está siendo mutilada, destruida. La deforestación es desmedida. Y ahí se escucha. La empresa responsable sigue talando, a pesar que hasta hoy no muestra ningún tipo de autorización para destruir colosalmente kilómetros de selva. Nosotros no hemos autorizado ninguna licencia de desbosa. ¿Y esta empresa, cacao del Perú, le solicitó a ustedes alguna autorización para esta deforestación? Para nada, ninguna solicitó. Pero según la ley, si tú has hecho una actividad y no has tramitado tu autorización de bosque, sí es delito. ¿Por qué las autoridades no pueden detener la maquinaria pesada que a diario desprende de raíz árboles longevos? ¿Quién protege a los campesinos de Tanchillacu que denuncian a la empresa por invadir y talar sus tierras? ¿Usted le ha vendido sus tierras a la empresa cacao del Perú? Nunca y no quiero venderla, porque esas tierras son para mis hijos y para mis nietos. ¿Con quién puedo hablar para que me enseñe la carta, la autorización de tala de árboles? Este es periodista, por favor, investigue. Si está viniendo a dar la cara, le pregunto, ¿quién nos puede enseñar o mostrar la orden de tala de árboles? Bueno, averigüele, señorita. ¿Pero usted es de la empresa o no? Investíelo, investíelo. ¿Quién controla esta empresa que no permite que nadie registre esta cruda y dolorosa realidad? Tenemos que salir de aquí, porque lo que nos dicen es que puede ser peligroso. Están viniendo los vigilantes ya. Entonces hay que alejarnos a la orilla de Cristian. Acá también vienen más. Por acá atrás, Cristian, nos están cercando. Nos están cercando por todos lados. Aparte me pertenece a mí, señorita. Me ha atropellado la empresa del cacao sin autorización. ¿Quién dinero? ¿Quién dinero? ¿Los señores no quieren? Por los días, pues acá, a venir, que se les devuelva. No toquen la cámara. Nadie lo está tocando a usted. La cámara está tocando ahí. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay que respetar, señor. Hay que respetar. El Perú tiene en su territorio uno de los hábitats más fascinantes del planeta. Una maravilla natural que está siendo amenazada por la deforestación desmedida y sin control. Un peligro que avanza vertiginosamente en la localidad de Tanchillacu, ubicada en las orillas del río Amazonas. Están atropellándole a los campesinos, están derribando todos los bosques que no han comprado. Y al mismo tiempo, somos amenazados, que si no queremos vender, nos van a invadir, sin derecho a nada vamos a quedar. La empresa Cacao Norte SAC ha llegado acá a Tanchillacu, a depredar nuestro bosque, a matar toda nuestra naturaleza que existe acá. Hace más de un año, llegó a Tanchillacu la empresa Cacao del Perú Norte SAC, con el afán de adquirir terrenos que tuvieran títulos de propiedad. En su búsqueda, hallaron a la asociación llamada Los Bufaleros, integrada por 50 campesinos, que en la época de los 90 decidieron acogerse a la ley de los desplazados por el terrorismo para adjudicarse hectáreas de bosques. ¿Y existía acá problemas de terrorismo en la zona? Jamás existió el problema de terrorismo. O sea, justamente se vio en la zona de Lima, en la zona de la costa y en la zona de Sierra. Sin embargo, su aplicación se extendió también en estas zonas donde nunca existió el terrorismo. ¿Y esos terrenos fueron adjudicados a pobladores de la zona o a gente ajena aquí? En algunos casos tenemos, por ejemplo, en el kilómetro 62, en la Comunidad Bélgica, algunos extranjeros también que tienen grandes extensiones, 200 hectáreas, 300 hectáreas, que se sumaron a la ley. Fue así que la empresa Cacao del Perú Norte logró comprar hectáreas de tierra a gente que no era de la zona y que tenía títulos de propiedad entregados por el propio Estado para ser utilizados como terrenos agrícolas. Aquí está vendiendo el señor Osvaldo López Tafur. Se presenta también Rubén Antonio Espinoza. Lo que está en venta son 49 hectáreas, 7.500 metros cuadrados, que han sido vendidos a un precio aquí de 5.000 nuevos soles. Bajo esta modalidad, Cacao del Norte adquirió cerca de 3.500 hectáreas de tierra. Es decir, igual a la extensión que abarcan los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja y Magdalena juntos. Los bosques, bosques que aún se conservaban vírgenes y que hoy han sido talados sin piedad. En ese momento que estamos hablando del año 90, no se hablaba de cultivos industriales, ni cultivos a gran escala. Esa es la diferencia. Pero la producción agrícola de la zona es así como la que ellos quieren plantear. No, la escala es distinta. Amparados en una interpretación de que los títulos de propiedad destinaban a estos bosques para uso agrario, talaron sin ningún tipo de autorización o de estudio de impacto ambiental. Cada metro cuadrado de esta parte de la selva le ha costado a la empresa increíblemente 10 céntimos. 10 céntimos cada metro cuadrado. ¿Y qué están haciendo ahora? Dejando el panorama así como ustedes lo ven. Desolado, devastado, deforestado. 10 céntimos pagó Cacao del Perú Norte, SAC, por cada metro de tierra de nuestra selva peruana. Son los comuneros de la zona quienes han levantado su voz de protesta ante tanta destrucción. No se invaden, pues señorita, así como están invadiendo. Porque nosotros no queremos vender, a lo menos yo no quiero vender ni un metro de tierra. Y eso nos están invadiendo. Y me han dicho, así lloras, tendrá que ser mocheado tu terreno. Yo no quiero, pues señorita, y no sé a dónde acudir. En primero, no podíamos acudir ni dónde, porque las autoridades de acá no nos hacían caso. Pero este no es el peor escenario de esta feroz devastación que se extiende a lo largo de esta comunidad. En medio del camino encontramos maquinaria pesada, retroexcavadoras y camiones que forman parte de esta empresa que está ahora operando en la selva de nuestro país. Para volver a ingresar a la zona prohibida y ver la zona más devastada, es necesario caminar 4 kilómetros por la carretera. Ha comenzado a llover muy, muy fuerte, lo que hace que el camino sea aún más dificultoso. La tierra está hecha barro, resbala. Sin embargo, tenemos que ingresar, tenemos que ingresar para saber cuál es la realidad aquí. Una realidad que se las mostrará solo panorama. Por mi predio van a tener que ingresar, por la parte de atrás me están invadiendo. Yo tenía 18 hectáreas, ahorita ya estoy con unos 14 hectáreas porque siguen abarcando. ¿Y cómo hacen estos señores? Abarcan desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. O sea, trabajan de noche. Trabajan en la noche. Después de una hora y media de caminata en medio de la selva virgen, después de cruzar pequeños pantanos y de caminar por la espesura de la selva, llegamos a la zona de la devastación. Y ya estamos entrando a la zona de la devastación. Mira, Cris, voltea. Por Dios, un cráter en medio de la selva. Mira todos los árboles que han sido talados, derrumbados. ¿Esto de acá era su predio? Sí, va hasta allá, ¿no? Esto lo que ves ahí, ese bosque primario, ese es para disimular. Porque de ahí más adelantito es otra depredación más grande que eso todavía. Y esto de acá, quiero acercarme para que vean. Esta parte de acá que se ve como barro es la raíz de un árbol. Eso de ahí es la raíz de un árbol. Mira cómo están los árboles tirados a lo largo de este terreno. El bosque ha sido reemplazado por un desierto. Ya no existe en esta zona flora, mucho menos fauna. Apenas unos cuantos árboles como este han quedado en pie. Así era la mayoría de esa altura. Acá hay unos 20, unos 30 metros aproximadamente. Apenas llevábamos cinco minutos de grabación, cuando de pronto un grupo de trabajadores de la empresa comenzó a rodearnos. Tenemos que salir de aquí porque lo que nos dicen es que puede ser peligroso. Están viniendo los vigilantes ya. Acá también vienen más. Por acá atrás, Cristian, nos están cercando. Nos están cercando por todos lados. Fueron más de 15 hombres con machetes los que nos rodearon. Los que tenían por radio la orden de quitarnos el material. ¿Y cuál es el motivo de la foto? No estamos en el terreno de ustedes. ¿Qué tienes? Yo estoy en mi terreno, tío. Ya he mostrado mis documentos al señor. Le he mostrado mis documentos. ¿Y los documentos de ustedes? Son terrenos titulados que quieren entrar ustedes acá. Ingenieros, ingenieros, los señores no quieren. No toquen la cámara. Nadie lo está tocando a usted. No, nadie te está tocando. Nadie te está tocando. ¿Por qué se ponen violentos? Hay que respetar, señor. Hay que respetar a mí. Recibo con machete. Mira sus machetes ahí en la mano. Decidimos retirarnos de la zona. El problema es que la empresa de cacao está avanzando sin autorización de nada. ¿Han visto cómo han hecho la bronca con nosotros? No podemos pisar un paso más allá. Pero sin embargo ellos entran cuando quieren. Hacen lo que quieren con otro terreno. Porque tienen mucho dinero. Son terrenos titulados. En mitad del camino, nuevamente fuimos intervenidos por estos hombres. Que cuestionaban el hecho de estar transitando en medio de la jungla. ¿Con quién puedo hablar para que me enseñe la carta la autorización de tala de árboles de bote? Usted es periodista, por favor, investiga. Si está viniendo a dar la cara, le pregunto. ¿Quién nos puede enseñar o mostrar la orden de tala de árboles? Bueno, averígüenle, señorita. ¿Pero usted de la empresa o no? Inestíguelo, inestíguelo. Le pregunto. Vega es uno de los ingenieros encargados de negociar con los comuneros el precio de sus terrenos. Cuando la cacao del Perú Norte ya los invadió. ¿Quién se maneja su vida, hermano? Las cubotas que tú le sacas, si les engañas. Lo que pasa es que tú no te gusta el desarrollo. No es que no ven. O quieres vivir mejor tú que ellos. Te puedo. Vega, una consulta. Para usted lo que hemos visto, ese cráter, esa tala de árboles, ¿es desarrollo para usted? Miren, yo creo en el desarrollo. Eso es desarrollo. Me gusta y me gusta. Yo porque soy profesional, yo soy hijo de agricultor. ¿A ti te gustaría mantener un árbol que no es comercial? A nosotros lo que nos gusta es mantener la selva, porque la selva es de todos los peruanos, no de un grupo. Es como de todo. A mí también me gusta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto también ya llegó a su ciclo, ¿no? ¿Qué institución es la responsable de que esta deforestación haya sucedido, sin que la empresa presente algún tipo de documentación? ¿Desde cuándo está operando esta empresa aquí? La empresa, lo que pasa es que mi oficina no tiene que ver directamente con el área, con la actividad productiva. Es la dirección regional agraria. ¿Y esta empresa, Cacao del Perú, le solicitó a ustedes alguna autorización para esta deforestación? No, para nada. Ninguna solicitó. Como le repito, debió haberlo solicitado al Ministerio de Agricultura, a la dirección de Flores y Fasnaz. ¿En Lima? En Lima. Si tiene bosque, lo que va a querer es talar el bosque que tiene ahí. ¿Quién autoriza? La autoridad regional. En ese caso, el gobierno regional. Ahí la empresa cometió un problema básicamente administrativo, porque tenía que haber esperado todos los documentos de gestión que le hice mención para empezar a operar. Mientras las instituciones del Estado no llegan a un acuerdo sobre sus responsabilidades, la empresa sigue operando. Las actividades agrícolas en predios titulados con el decreto legislativo 838 no requiere cambio y tampoco requiere autorización de desbote, porque así está establecido en la ley y porque el Estado ha establecido así y lo ha tomado como política de Estado. La Fiscalía Ambiental de Loreto ha iniciado un proceso de investigación para determinar qué delitos se habrían cometido. O sea, estamos hablando prácticamente de un vacío legal también. O sea, las leyes no son claras ahorita. Son claras, pero no son contundentes. Y mientras este caso sigue su curso, otras empresas han hecho solicitudes de adjudicación de tierras para monocultivos de palma aceiteras, lo que implicaría más devastación si no se realizan los estudios ambientales adecuados y si no se garantiza la preservación del medio ambiente. Lo de que hay solicitudes para cultivos, hay solicitudes. Teníamos, hemos hecho una suma de que hay solicitudes de algo de como 100 mil hectáreas, 150 mil hectáreas que están meramente en solicitudes. Una devastación que se ve así desde el aire. ¿Quién garantiza entonces que no se talen más bosques sin autorización? Que no se extermine biodiversidad sin los estudios ambientales adecuados. Es mi voz que dicen estos empresarios y por tanto hago lo que quiero. El problema lamentablemente radica en que cuando se entregaron estos terrenos a los desplazados no se establecieron ningún tipo de restricciones y con ese amparo siguen devastando. La mayor responsabilidad, según nos han explicado, recaería en el gobierno regional de Iquitos, el que ha permitido todo lo que viene ocurriendo, el que no pide ningún tipo de permiso especial, el que no ha hecho un cambio respecto al uso de estos terrenos y que además ha recibido ya en varias oportunidades cartas desde la que fuera la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre pidiendo la información sobre lo que viene ocurriendo sin que hasta ahora haya emitido algún tipo de respuesta alguna. Ojalá, ojalá se logre poner orden en esa zona. Nosotros hacemos una pausa, pero no se mueva. Más adelante, una historia de reencuentro mágico. Una abuela y su nieto se encuentran 36 años después. Ya regresamos. Estela Barnes de Carlotto buscó a ese nieto hasta que el tiempo aró su rostro. 36 años después, un milagro reunió a mi nieto y abuelo. Este momento feliz no deja de ser un símbolo también. El reencuentro familiar más importante de los últimos tiempos sucedió el viernes en Argentina. Un panorama ha empezado al submundo que vive en las calles cubanas. ¡Tabaco cubano! En un país donde el gobierno produce y controla todo, los cubanos obtienen ilegalmente esos productos para revenderlos irregularmente a los turistas. Medicinas contra el cáncer. Ayuda a liberarlo y creo que retrae el avance de la enfermedad.